¡Vamos a buscar mujeres! ¡Vamos a buscar mujeres! ¡Ándale! ¡Un saludo para este ándone! ¡Con mucho, mucho, pero mucho amor! ¡Por el raza loca! ¡Ándale sabroso! ¡No vale! ¡Y el sonido Ryder 49! ¡Nos acompaña esta noche! ¡Ándale como dice! ¡Te ve, tan linda quien te ve! ¡Ándale sabroso! ¡Con los paquete compre! ¡Aquí con la cámara chete de otra mera! ¡Tan linda! ¡El cochino sin amor! ¡Esto pretende el olor! ¡Ándale sabroso! ¡Te compre! ¡Vira como dice! ¡La muchachita, liciosa muchachita! ¡La muchachita presonera y amiciosa! ¡Aquí en la tierra! ¡Ándale! ¡Ven con casa a los hombres con la vista! ¡Y despiadadamente los arruina! ¡Mira el número! ¡Mira el número! ¡Ándale! ¡Mira el número! ¡Vamos quince! ¡Ven conочку! ¡Seają! ¡Mira el número! ¡Este, Ma смотрите junior! ¡Va el pedochito! ¡Es Amicus! ¡Venga, Paraguero! ¡Este, Androné! Toda la banda Toda la raza loca, pero que loca Con nada, con nada andamos Somos y seremos Cafeteros de raza loca, raza odiada Este brigo es para la primera raza loca Siempre rígono Ándale Encaparse el diablo de raza odiada Este es el bar Yersi Cafeterote Para traviesos Mario Brasen A ese yo yo me lo chito A ese me que es para Brando Ándale para Andara A ese yusa Para tira ese güero Para cachorro para Andone Venga panalito Para cachorro caballito Ese duro para la borra Ese pasito Y que lo brigo Acatrita Puebla Cafeterito de raza locota Pero que locota Para ese duro Cafeterote Para ese tigre Para ese tigre Para ese tigreza Mándale sabroso Tigreza Que viva la música Que viva la danza Somos cafeterotes Y que tranza Ándale Este la sabe Se va rimando Y controlando Andra Magno Yersi Andra Isabel Yersi Para ese mix Para caballo Para verdecito Ese mateo Para pichón Ese diablo Para Brando Para Cody Ándale Este drogo Para conejo Ándale Para pedochito Para sale Ese yo Y el cabelo Ese caba Para lluvia Pero Venga para pollo Pasado Añude Regalación Venga para gente Ese prensado Para pablito Ese caballito Para la borra Para gloria Ese chino Para güero Para dulce De una raza locota De una raza odiada Cafeterote Ándale 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 como dice Peligrosa Fabián Se siente domingo Fabián Se le representamos La raza locota Cafeterotes Hasta la muerte Siempre rimando Peligrosa Para lluvia Para el busca Ese cachorro Banda dos o cachetes Para alitos Para farol Ese oreja Es para atunir Ese chino Para miquis Para Carlos Y las catalosas Ese negro Para el junior A Dios le pido perdón A Juega su bendición A la banda Con toque de mota Y a mi madre perdón Con el vida bien loca Pero que loca Con toque de mota Con toque de coca Siempre rimando Las pederosas Y traviesos El baño y jersey Por primera vez Andale Siempre rimando Lita Pero no Y pasan Atraviesos A huevo Y más a huevo Y Presa de tu albán Al pánico Muchachita 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 Ambiciosa Mándole Estas a los Así se llama El número Estas a los Amigos Más a los Estas a los Los Lléよ Así va el número La mochitita ambiciosa Ándale Para el cochillo y su pequeño La noche presente es Ahí nomás Bueno jóvenes amigos nuestros Hoy queremos saludar Y darle bienvenida a todas las chicas lindas Los amigos caballeros Que nos acompañan Hoy queremos saludar a mi madrina Jasmine Que nos acompaña por supuesto